Los políticos que no han hecho su tarea y que por eso vienen las candidaturas independientes, pero por el otro lado también una palabra de advertencia. Un independiente se puede ir al monte por sí solo y llevarse al país entre las patas. Entonces necesitamos personajes, líderes que respondan a un marco de valores, a un marco claramente establecido, porque de otra manera agarramos locos como agarró a los gringos, al loco de Trump. Eso es lo que no debe pasar ni por independientes ni por ninguna alternativa como esa. ¿Y de los perfiles que ya han levantado la mano usted ve ese liderazgo, ve esa profesionalización de la Cámara? Pues todavía hay que ver, hay que ver. O sea, Margarita Zavala... Los liderazgos surgen cuando hay las oportunidades o cuando hay los problemas. Entonces ahorita es materia fértil para el surtimiento de grandes líderes que dice el país. De hecho, se nos está haciendo tarde. Ese personaje nos ha ofendido, nos ha atacado, nos ha quitado ya mil empleos, lo cual únicamente va a causar mil migrantes más que van a saltar esa barra por alta que sea. Es una tontería lo que se está haciendo allá y por eso necesitamos mucha estatura aquí. Recordar tantos héroes, tantos personajes que han hecho un sacrificio para construir esta nación y que los mexicanos, chiquitos pero picosos, no nos vamos a dejar ni de copetones, ni de güeros, ni que ofendan.